Adolfo Albistur es el promotor de Protege Tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y feliz año nuevo, que desde el año pasado no nos veíamos. Feliz año, Javier, feliz año. Bueno, vamos a ver, eso que tienes con nosotros es un desfibrilador. ¿Por qué nos resulta de utilidad tenerlo cerca? Pues mira, Javier, porque realmente cuando tenemos un infarto, una gina de pecho o una subida de tensión, puede ocurrir, puede ocurrir, que nuestro corazón sufra, ¿no? Cuando nuestro corazón empieza a sufrir, el primer paso antes de que realmente haya una parada es una fibrilación. Una fibrilación es que, sobre todo una fibrilación ventricular, que es la más peligrosa, la auricular es menos, pero la ventricular es el paso anterior a esa sístole, o sea, a esa parada cardíaca. Esa fibrilación lo que hace el corazón es un movimiento muy rápido, muy rápido, muy, digamos, sin sentido ninguno, pero no provoca, digamos, el bombeo de sangre necesario. Efectivamente. Entonces, si en ese momento ponemos un desfibrilador, desfibrilamos, es decir, hacemos que esa fibrilación no siga adelante y no llegue a la parada, puede ser que en un momento determinado ya realmente la persona esté bien. Es decir, de hecho, cuando se pone un desfibrilador y la persona está fibrilando, que se está quedando sin conciencia, se despierta y no sabe ni dónde estaba, no se acuerda de nada. No es consciente de lo que le ha ocurrido. No es consciente, pero prácticamente no ha sufrido, luego evidentemente viene la emergencia, pero ese es el momento clave, porque fíjate, en cuanto cada minuto que pasa, perdemos un 10% de posibilidades de vivir. Porque eso es lo que llamamos un infarto, lo que es definido. Eso es, es un infarto o una gina de pecho que conlleva, o que puede conllevar, a que exista esa parada cardíaca. También hay que decir que el desfibrilador, si en el momento que lo ponemos, está en un infarto, pero no llega a fibrilar, es decir, no sigue el proceso, pues no va a dar la corriente, porque lo que hace el desfibrilador es dar una corriente. O sea, lo que hace es dar una corriente. Que estabiliza el movimiento del corazón. La sístole le da el diástole para que vuelva a su ritmo normal. Para que sube a su ritmo normal y que no llegue a esa parada, a esa sístole, que ya, pues evidentemente, es mucho más complicado. Pero claro, la gente pensará, si yo tengo un desfibrilador y lo tengo que utilizar yo, y yo no sé si lo necesita o no el paciente, ¿cómo sé si administrarle esa corriente eléctrica? Pues mira, hay varios, o sea, si la persona está consciente, si la persona está hablando, si la persona respira, evidentemente no está en ese proceso. Pero puede ser que tengamos la duda, porque en los nervios, nosotros, imagínate que lo tenemos nosotros, recomendamos mucho que esté en una casa, ¿no? Porque en la casa donde pasa, pues, cada 10, 7 infartos y muertes, es en casa. Entonces decimos, bueno, pues si estás ante la duda, lo pones. Lo pones que no va a pasar nada, porque él va a medir, es como si hiciera un electro en ese momento, ahora lo explico un poquito como tal, él lo mide y si ve que no es necesario, que no es necesario, no va a dar ni corriente ni va a hacer nada. Ah, o sea, el aparato solo sabe si debe actuar. Eso es. Eso me da una tranquilidad, porque nosotros no sabemos. Claro. Entonces, muéstranos cómo habría que utilizarlo. Mira, el desfilador, en primer lugar, hay que decir que es súper sencillo, en el sentido de que es muy fácil de llevar. Es portátil, por lo que vemos. Pesa menos de un kilo, es decir, no pesa prácticamente nada. Se puede llevar en el coche, nos lo podemos llevar de fin de semana. Eso, eso es muy importante. Si lo tenemos en casa, lo más importante es saber dónde está. Ah, claro. O sea, tenemos que estar en un sitio que sepamos todos dónde está, porque en el momento que hay que usarlo, hay que usarlo. Además, aquí la rapidez, Javier, es importantísima. Es decir, si pasan, te iba a comentar antes que cada minuto que pasa, pierdes un 10% de posibilidades de que la persona pueda vivir. De sobrevivir. Pero a los tres minutos es cuando empieza ya a afectar al cerebro. Al deterioro cerebral. Efectivamente. Por lo cual interesa actuar lo más rápidamente posible. Lo más rápido posible. Por eso si lo tenemos en casa, mejor, claro. Eso es. Entonces, nosotros, este es, fíjate que es sencillo. Ese es el aparato. Él ya está indicando con esta lucecita verde de que está funcionando. Me gustaría decir que mantenimiento no tiene prácticamente nada, ya que son cuatro años, no hay que cargarlo en ningún sitio, cuatro años donde luego revisamos la pila. Lleva batería autónoma. Efectivamente, autónoma. Que dura cuatro años. Eso es. Dura cuatro años, con lo cual nosotros lo tenemos. No hay que enchufarlo ni nada. Enchufarlo ni nada. Entonces, cuando nosotros lo ponemos, hay un botón evidente, que es un botón verde, que nosotros le damos. Y vamos a escuchar. Paciente adulto. Solicite asistencia médica. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Retire el recubrimiento de los electrodos. Aplique los electrodos al torso desnudo del paciente como se muestra en la imagen. Presione los electrodos firmemente contra la piel del paciente. Bien. Ahora me va a repetir lo mismo porque no hemos sacado los electrodos. Entonces, tiramos de esa lengüeta, sacamos unos electrodos, le quitamos el papel protector y se lo pegamos en el pecho en la posición que nos indica el dibujo. Como indica el dibujo. Es decir, la parte derecha y la parte izquierda. En este momento, él ya hace el chequeo. Y entonces, este desfibrilador, además, el que tenemos en Protege Tu Vida, es semiautomático porque hay algunos desfibriladores que dicen, 3, 2, 1, apártese. Y puede ser que en ese momento tú te digas. No, te dice, vamos a hacer una descarga, pulse el botón del corazoncito que es para decir que va a hacer la descarga y apártese. Y entonces, en ese momento, él va a dar la descarga y automáticamente, él va a seguir midiendo ese corazón. Si sabemos, si sabemos, hacer lo que es el masaje cardíaco, mucho mejor. Porque vamos a ayudar también. Pero si no sabemos, pues nada, esperamos a que nos pida otra vez que demos una descarga. ¿El aparato sabe si su primera descarga ha causado efecto o no? Y si es necesario una segunda o no hace falta, ¿no? Está todo el rato chequeando. De hecho, además, queda registrado para que luego, cuando venga el SAMU, los servicios de urgencia, se lo van a llevar para que también el cardiólogo pueda ver qué ha ocurrido en ese momento. O sea, cómo se ha encontrado el corazón, qué ha ocurrido. Entonces, realmente, como hemos visto, es súper sencillo. Además, fíjate, Javier, lo que nos dice la gente es que cuando tú estás, imagínate que tú estás con tu marido, o con tu mujer con el marido, bueno, y lo tienes que colocar. En ese momento, que alguien te hable, aunque sea una máquina, pero que te está dando una seguridad, coloque los electrodos, póngalo, apártese. Es decir, te da una garantía, además de que, evidentemente, lo primero que hay que llamar, como ha dicho, es el 112. Eso vaya por delante. Lo primero que hay que hacer ante un infarto es llamar a emergencias. Efectivamente. Emergencias, llamamos. Y a continuación, es probable que los propios de emergencia nos digan que si tenemos un desplegador, que lo utilicemos, ¿no? Sí, 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 no, además, muchas veces nos dicen, hay personas que han llamado a un o dos, pero claro, sabemos que están, muchas veces te pasan con una persona, que tiene que pasarte con un médico. Digo, mira, lo primero es tú lo colocas, y ya cuando te vayan pasando y vean la emergencia, lo dices, pero tú ya lo colocas, porque si el desplegador ya ve que hace falta... Actuará. Actuará. Va a actuar. Y vamos, es que ganar ahí segundos es importantísimo. O sea, ya no te digo minutos, segundos es muy importante. Entonces, es una manera, de verdad, de seguir para adelante o a lo mejor quedarnos atrás. Tú lo has dicho, 30.000 muertes son 100 diarias. 100 diarias. Es muchas, podemos salvar muchas vidas teniendo un desfibrilador cerca. Efectivamente. Y qué mejor y más cerca que en nuestra propia casa. Que en nuestra propia casa. Nosotros recomendamos la casa, pero qué mínimo que tener una comunidad de vecinos. También hay algunas, por ejemplo, gestorías de la zona, que lo están comprando mucho, porque en la gestoría, todos en nuestro barrio sabemos dónde está la gestoría, a lo mejor nos hace la creación de la renta. Bueno, pues es un lugar también muy interesante para que tenga un desfibrilador. Porque si está a menos de cinco minutos, podemos llegar y volver. ¿Entendéis? O sea, qué mínimo que tengamos cerca un desfibrilador. En casa es lo ideal. Tenerlo cerca es lo importante. ¿Qué debe hacer cualquier persona interesada en hablar con vosotros, en saber cómo puede tener uno en casa? Sí, llamamos al teléfono que hay en pantalla. El 90730 061. El 90730 061. Ahí os vamos a dar toda la información. Además, nosotros nos acercamos para explicarlo. Es muy sencillo, pero bueno, a mucha gente le gusta quedarse tranquila de que le explicamos cómo funciona. Pero sobre todo, lo importante es tenerlo y saber dónde está. Porque si lo tenemos y sabemos dónde está, va a ser rápido. Nos ocurre. Ojalá no nos ocurra. Esto yo cada vez que dicen, oiga, ojalá no ocurra. Ojalá lo tengamos para no tenerlo que utilizar jamás. Eso, lo tenemos que utilizar jamás. Pero si ocurre, pues que lo tengamos. Adolfo Albistur, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y enhorabuena por esa iniciativa de Protege tu Vida. Gracias, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Ya nos despedimos, nos vamos, pero no se vayan lejos. Pues que a continuación les dejamos con la película. Esta noche, la Perla Sur del Pacífico. Una de aventuras protagonizada por Virginia Mayo, que nos presenta las peripecias de tres aventureros que viajan a los mares del sur con intención de apoderarse de unas preciosas perlas negras. Pero deberán enfrentarse a los nativos que las quieren proteger y también al pulpo gigante que custodia la entrada de la gruta submarina en la que se encuentran. Disfruten ustedes de la película, que nosotros esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables.